hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario devara como siempre dándole noticias e información de mucha interés para toda nuestra comunidad y bueno ya que comenzaron a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día tiene que ver con la historia de está una práctica hasta cierto punto retrógrada pero que de paso es ilegal aquí en eeuu y es el hecho de las peleas de gallos muchas personas tristemente en pleno siglo 21 muchas personas se divierten con este tipo de prácticas se divierten poniendo a pelear los animales inofensivos y los animales indefensos hasta cierto punto porque ellos de por sí solo no son no son malos simplemente son entrenados un adiestrado para eso para causar daño al rival y pues estas personas hacen fiestas nocturnas tristemente muchos miembros de nuestra comunidad se prestan para eso hace fiestas nocturnas en sus casas llevan a los gallos con con les amarran navajas en sus en sus en sus patas y estos gallos pues con esas navajas con esas hojas de afeitar causan un daño severo al rival estos gallos terminan desangrándose hasta finalmente que uno muere completamente sangrado el otro es el ganador obviamente y el fin de semana en carolina del sur desbarataron una banda 32 personas arrestadas la fiesta estaba todo dar cuando la policía llegó tras ser alertada por una fuente anónima se dieron cuenta de que había gritos risas baile fiesta música y la policía lo desbarató pues simplemente pero sabe que lo más gracioso que salió el dueño de la casa el dueño de la propiedad y le dijo a los policías que ellos no estaban haciendo nada malo que esto es una simple diversión sana que los dejaran en paz que no tenían orden de arresto que tenían que irse etcétera obviamente la policía descubrió un delito infragante y los arrestó 32 personas fueron detenidas en total dos más se lograron huir entre los arboledas posiblemente conocían la zona según la policía estaban familiarizados con el área y por eso pues se perdieron a pesar de la oscuridad pero eso no significa que no le vayan a seguir la pista de hecho ya le están pisando los talones en los vehículos que estaban ahí la policía encontró jaulas había más gallos o sea estaban listos para precisamente para armar un para seguir un relajo a lo grande y aparte de eso aparte de eso había gallos muertos y otros heridos en los barriles o sea es una práctica terrible inhumana inconsciente la gente cruel que no tiene misericordia ni de los animales realmente la ley debería ser más severa con este tipo de casos y las personas los jueces deberían de evitar que estos individuos estén cerca de animales mucho menos tener mascotas o sea realmente no son capaces de eso o sea no se le puede confiar ningún animalito pues porque los ponen a matarse interesante porque este tipo de individuos muchas veces está bajo la influencia del alcohol o las drogas de hecho en este en este vecindario que cayeron ahí la policía también encontró asteroides encontró otro tipo de fármacos ilegales y pues obviamente son cargos adicionales para las personas responsables involucradas pero mientras tanto es una alerta no para nuestra comunidad que dejemos de pensar en hacerle mal a otros seres o sea la naturaleza lo que dios creó es debemos de cuidarlo debemos de apreciarlo debemos de o sea si lo vas a matar para comértelo porque tienes hambre perfecto pero ponerlo a matarse con otro animal a que se pelee o sea hasta cierto punto es inconcebible no eso se vale en el si hace cinco cinco siglos atrás se vale porque la gente estaba retrógrada pero hoy con tanta tecnología con tantos avances que se supone que somos la generación más civilizada venimos a hacer una tontera de estas o sea de verdad pero bueno aquí están las fotografías de los usodichos ahí están las imágenes que la policía reveló los pobres gallitos las aves por cierto esas aves tuvieron que ser sacrificadas porque no podían estar estaban tan pero tan enfurecidos animales que no pudieron ponerlos a competir con nadie o sea no pudieron ponerlo a convivir con nadie mejor dicho agredían a todo el que le ponía enfrente así es que los pobres animalitos fueron sacrificados 125 gallos total que no murieron durante la pelea pero si murieron al final tristemente pero ya con un tipo de eutanasia menos cruel que la que estos individuos había les habrían dado en frente haciéndolos enfrentarse a otros cuídense mucho mi gente aquí está mi crónica de hoy hasta pronto comparten este vídeo su amigo su reportero mario guevara que dios me los bendiga hasta pronto